Vamos con el desarrollo de las informaciones y lo habíamos anunciado esta reunión entre el canciller de Irán y el presidente Evo Morales. Se han visto los temas comerciales y también la transferencia tecnológica, por ejemplo la nanotecnología. Los detalles en la siguiente nota. Muhammad Jabal Zarif, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, sostiene una gira por países de Latinoamérica, entre ellos Bolivia, donde esta jornada en una reunión de por lo menos una hora estuvo con el presidente Evo Morales. Tratando temas para el desarrollo de las naciones. Tenemos temas relacionados a las fábricas de lácteos que hemos implementado en todo el país con la tecnología iraní. También estamos trabajando muy de cerca acuerdos relacionados en materia de nanotecnología. La Universidad Militar de Ingeniería está trabajando muy de cerca con las universidades iraníes. Coincidieron en la importancia de fortalecer la relación bilateral y trabajar en aspectos como la transferencia tecnológica para la industrialización y la nanotecnología, que es una tecnología que se dedica al diseño y manipulación de la materia a nivel de átomos o moléculas con fines, por ejemplo, industriales o médicos. En ese marco estamos trabajando un memorándum de entendimiento que seguramente en los próximos días, en las próximas semanas vamos a concluir y una vez se concluya ya podremos tener un acuerdo en la materia. También se han conversado en temas relacionados al ámbito multilateral, temas de cooperación en el marco de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad y temas que siempre lo venimos tratando y el presidente Evo Morales ha puesto como una de las prioridades que es el tema también del comercio exterior boliviano. Se ha ofrecido poder trabajar en el tema de la carne, el tema de maíz, el tema de arroz, productos bolivianos que están preparados para la exportación junto a la quinoa, que es ya un producto conocido mundialmente. La relación de Irán con Bolivia inició en el 2007 después de que Evo Morales asumiera la presidencia del país. En función de su constitución, Irán ayuda a otros países que quieren vivir de forma independiente. Es así que se colabora con el Estado Plurinacional en sus programas de desarrollo. Pues creo que debemos destacar el importante desarrollo tecnológico que tiene Irán. Tiene un importante desarrollo en materia de drones, en nanotecnología y otros ámbitos. Y creo que podemos aprovechar esta tecnología para también poder implementarlo en el país.